El verdadero jefe de la saga, el juego que cambió los mundo abierto para siempre, la razón por la que a día de hoy existe un GTA San Andreas o cualquier otro GTA. GTA 3 es el origen de todo y os garantizamos que algunos de sus detalles no se han vuelto a ver desde su salida en 2001. Pero antes de empezar, os recordamos que dejéis un buen like y os suscribáis a nuestro canal para más vídeos así, ya que estos son 30 detalles alucinantes de GTA 3. Podemos llevar coches al desguace y recibir pequeñas cantidades de dinero a cambio de ello. Una crúa con un imán eleva el vehículo y lo introduce en la máquina que desguaza el coche. Es un añadido muy curioso y que se encuentra en muy pocos GTA. De hecho solo existen GTA 2, GTA Advance y Liberty City Stories. Las salidas de humo y conductos de ventilación de algunos locales y restaurantes expulsarán gases y vapores al exterior que se materializarán por la diferencia de temperatura y también extraer las grandes cantidades de humo de algunos talleres y cocinas. Hay cárteles de neón por toda la ciudad que anuncian que GTA 3 ya está a la venta y que también anuncian la marca de Rockstar Games. Claude no puede nadar en GTA 3, pero por una sencilla razón. En el Liberty Tree hay un artículo que asegura que el agua de Liberty City no es peligrosa, mientras ningún ciudadano la beba o nadie en ella, debido a las masivas cantidades de petróleo que son vertidas a día a día en estas aguas. Por lo que no es de extrañar que al caer al agua nos ahoguemos. Si disparamos dentro de una armería, el dueño nos disparará desde detrás de la verja hasta matarnos si suponemos una amenaza. Si aparcamos una ambulancia en el aparcamiento de Bedford Point, trepamos y saltamos desde el techo al otro lado, encontraremos unas escaleras y un cartel que dice, se supone que no debería ser capaz de llegar hasta aquí, ¿sabes? Cuando se nos ordena seguir a alguien, en lugar de seguirle con nuestro coche, podemos coger un taxi y recoger a ese personaje al que debemos seguir. Este nos llevará hasta el destino al que tendría que llegar y nos saltaremos toda la parte de persecución previa, ya que nos tomará por taxistas. Podemos coger el tren y desplazarnos libremente de parada en parada por todo Liberty City, ya que es uno de los primeros GTA que implementó un detallado entramado de estaciones y vías de tren a lo largo de toda la ciudad como medio de transporte público para el jugador. El 8Ball Autos es un negocio que aparece por primera vez en GTA 3 y que nos permite poner una bomba en el coche que podemos activar al pulsar un botón. Podemos emplearlo para sembrar el caos por toda la ciudad. Aunque lo curioso y disparatado de todo esto no es solo la bomba en sí, sino el tener que acudir a un taller para armar un coche bomba. Dependiendo de dónde disparemos a un enemigo o civil, dejaremos sin cabeza a alguien o le desmembraremos si le disparamos en una pierna, un detalle que a Rockstar siempre le gusta cuidar desde sus inicios. Se dice que tras la muerte de Salvatore Leone es posible ver su fantasma en su casa e inmediaciones, aunque esto no se ha podido demostrar. Lo cierto es que lo que sí es verdad es que si volvemos a la mansión de Salvatore tras su muerte sucederán cosas bastante extrañas. Y es que por ejemplo escucharemos la música de un piano que parece provenir de la planta de arriba y no del salón principal donde ya hay uno. Incluso algunas voces y sonidos misteriosos que aún no se han logrado identificar así como manchas de sangre. Durante los tiroteos, la policía se pondrá al cubierto detrás del coche patrulla para evitar ser disparados y recargar, aunque tampoco le servirá de mucho. Hay un NPC que es un estudiante de arte que camina con un bloc de dibujo en la mano. Si le matamos, podremos ver cuál fue su última obra maestra. Los negocios y locales tienen un horario y si esperamos frente a ellos podremos ver cómo cierran de noche, aunque de forma súbita e inesperada. Los peatones pueden pelearse de forma aleatoria y llegar a matarse entre ellos. También reaccionarán a la explosión de un coche en plena vía pública y se acercarán a cotillear o preguntarse qué diablos ha pasado. Por no mencionar que reaccionan también si comenzamos una pelea en plena calle o si sembramos el pánico, todo el mundo huirá despavorido. Es posible ver las texturas de la sección de ciudad que Rockstar creó exclusivamente para la cinemática del comienzo del juego. Si cogemos una avioneta y vamos a los límites del mapa, podremos verlos. Pero a día de hoy es posible ir hasta allí gracias al uso de los mods. Esta zona es conocida como la ciudad fantasma, ya que solo se trata de un decorado vacío que solo se emplea para el comienzo del juego, por lo que todo que hay allí son simplemente texturas, ni siquiera los edificios o coches son sólidos. Aunque sí que es cierto que se pueden escuchar sonidos bastante extraños, probablemente archivos de audio y sonidos de tráfico que olvidaron retirar. Los aviones del aeropuerto despegan, tienen vuelos programados, siguen los protocolos de seguridad y tienen rutas y patrones de vuelo alrededor del mapa. También cuando pasa uno sobre nuestra cabeza o cerca de Liberty City podremos escucharlo. Hay una tienda de informática a la que podemos entrar si rompemos los cristales de la misma. Lo mejor de todo es que en los ordenadores de dentro podremos ver que están los juegos de GTA 1 y GTA 2. Podemos reducir nuestro nivel de búsqueda por completo sin usar ningún truco. Tan solo debemos buscar un icono de estrella de búsqueda y permanecer sobre él. Si guardamos una repetición con F2 completamente cuando estamos quietos, cuando nuestro nivel de búsqueda ascienda posteriormente, solo tenemos que pulsar F3 para ver esa repetición y quitarnos todas las estrellas una a una. Hay una misión del juego en la que debemos sacar a un yakuza de prisión llamado Kanbu. Si nos acercamos a la celda de Kanbu podemos oír como alguien le está golpeando o como si una pelea estuviera teniendo lugar. Cuando volamos la pared de la celda liberaremos a Kanbu, aunque no había realmente nadie con él. Además hay una pared completamente llena de sangre que es igual a la que nos encontramos en el apartamento 3D de GTA Vice City. Muchos pensaban que las voces eran de fantasmas, pero lo cierto es que es un guiño y crítica de Rockstar a la brutalidad policial contra los presos en las cárceles, dejando en el aire que Kanbu podría haber sido maltratado durante su estancia. Es posible encontrar una pista directa sobre cuál iba a ser el próximo GTA traste GTA 3. En un cartel de Liberty City pone Nos vemos en Miami, en referencia a GTA Vice City. Dependiendo de dónde disparemos a un vehículo, dañaremos con un elevado grado de detalle los cristales, la carrocería y cada una de sus partes progresivamente hasta hacerlo explotar. Podemos destruir basura, cajas apiladas, bocas de incendios que expulsarán agua al romperse y los escaparates de muchas tiendas y negocios. Si corremos durante demasiado tiempo, Claude se quedará sin estamina y se agotará, por lo que necesitará hacer una paradita para recuperar el aliento. Si cortamos el tráfico, nos pitarán y nuestro querido protagonista hará un corte de mangas como respuesta a los malhumorados conductores. Claude realiza un salto para esquivar los coches y al caer de pie desde lo alto doblará las rodillas del impacto y caerá el suelo, por no mencionar que si chocamos con los peatones nos insultarán e incluso algunos nos perseguirán para darnos una buena paliza. A lo que Claude reacciona mirando para atrás tras chocar con alguien. Si usamos una ambulancia de nuevo para poder ver por encima de la puerta del estadio, veremos que en las gradas aparece una palabra malsonante referida en plural a una parte masculina bastante íntima y obvia. Si tenemos un accidente y el coche queda boca abajo, Claude saldrá por sí mismo del coche a gatas. Podemos acceder a un área oculta en un callejón si creamos nuestra propia escalera de coches con un camión de bomberos y un todoterreno hacia el otro lado. Una vez subamos por ellos, cruzaremos a lo que parece un pequeño jardín residencial. Aunque no encontraremos nada de valor, no deja de ser una zona oculta bastante detallada, plagada de recortes de periódico y el interrogante de por qué diablos dejó Rockstar esto así. Aunque también hay otras zonas ocultas más pequeñas, como este tejado que es accesible desde el suelo y en el que hay escondido un bazooka. Si robamos un coche, haremos saltar la alarma durante varios segundos. Uno de los mejores monumentos de todo GTA III se trata de la Estatua del Hombre Kono, una estatua con un cono de tráfico en la cabeza cerca del aeropuerto y con una inscripción, por los que lucharon por la libertad 1936. El misterio más grande de todo GTA III es un personaje que fue eliminado. Un anciano oscuro y melancólico, que vivía en las sombras y túneles de Liberty City, llamado Dark El. Dark El iba a ser un vagabundo y uno de los principales personajes secundarios del juego, encargado de darnos misiones bastante peculiares. Pero Rockstar finalmente las descartó, porque de las 5 misiones que tenían programadas fueron recortando hasta quedar solo 2, momento en el que decidieron eliminar al personaje porque no encajaba con el resto de misiones del juego, ni era tan divertido como pensaron inicialmente. Algunas de estas misiones se rumorean que eran bastante perturbadoras, como la que teníamos que secuestrar un autobús de primaria con niños y arrojarlo al mar. Otra de las misiones supuestamente consistía en robar un camión de los helados y adquirir explosivos. El objetivo era atraer al máximo número de personas que quisieran un helado y luego hacer explotar el vehículo. Sin lugar a dudas, es uno de los personajes más oscuros y misteriosos de todo GTA, y muchos aseguran haberle visto en algunos de los túneles del juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!